Hermanos Puertas, ¿se pueden hacer sorteos dentro de la iglesia? ¿Y con qué propósitos son aceptables los sorteos? Si los sorteos son para comprar aparatos de sonido, para la construcción del templo o la casa pastoral, para la necesidad de algún hermano que tiene la casa, se le está cayendo, los sorteos que se hacen, amados hermanos, en pro de la obra del Señor son aceptables. La Biblia dice que la suerte pone fin a los pleitos. La tierra de Israel le fue entregada a las tribus del pueblo hebreo por medio de sorteos. Aún sobre la túnica de Jesucristo echaron suerte para no romperla y para que el que ganara el sorteo se la llevara de primero. No es pecado hacer suerte dentro del pueblo de Dios. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede...